¡Oh, oh, oh! ¡Así! Y la palma más arriba Y la palma más arriba Y la palma más arriba ¡Sí, sí! ¡Están cansados! ¡Ahhh! Y el grito de las solteras ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bip, bip! ¡A Ajudito! ¡Su 쓰는 tanto va a irnos! ¡ но nouvo unạtado ¡Noviven cuando iba no reina de poquito más arriba ¡Noviven adiós ¡Tiene que regardar si semanal ¡Más fuerte! 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 ¡Gracias!